¿Qué es la unidad de lactantes? Además, para evitar que estos niños aislarlos de lo que es la contaminación, por ejemplo, que se puedan ellos, pero también en esa unidad de pediatría se han instalado lo que son las jornadas de puertas abiertas para que los padres, en lo que es la unidad de neonatos, puedan estar también las 24 horas acompañando a esos niños. Gracias. Gracias.